Y efectivos de la Policía Local de Málaga han recuperado una serpiente boa constructor Imperator de 2 metros 30 centímetros que presuntamente habría sido abandonada. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes 6 de febrero. Un grupo de ciclistas que circulaba por camino Cortijo Campanilla se encontraron al ofidio entre la vía por la que circulaban y unos cipreses que delimitaban un terreno de la zona, sorprendiéndose ante las grandes dimensiones del mismo. Tras su aviso los policías locales comprobaron que la serpiente se encontraba aletargada no ofreciendo resistencia ni mostrándose agresiva. Así con la ayuda de un ciudadano que regenta una empresa de control de plagas se capturó al animal que fue introducido en una caja de cartón para posteriormente trasladarlo al centro de protección animal municipal. Un refugio de especies exóticas se ha interesado en hacerse cargo de la misma.